La Corporación Copeagri RL presentó en casa presidencial representando al Foro de Cooperativas Agroindustriales de Caficultura Nacional una iniciativa para reactivar la actividad del grano. Se trata del proyecto de reactivación de la caficultura nacional desde una visión cooperativa, el cual consideran necesario. De acuerdo con datos dados a conocer por la cooperativa, la producción en el país bajó significativamente y en Pérez Celedón la realidad es la misma. En el caso del cantón pasó de 556 mil panegas de café a producir 204 mil. Esta situación solo en este cantón cerca de 25 mil millones de colones se están dejando de percibir por año. Hoy la economía de Pérez Celedón está teniendo cerca de 25 mil millones menos de colones por año, producto de la actividad café. Esto cerrando ha sido un número bastante aproximado, no exacto porque evidentemente cambia en función del precio y en función del tipo de cambio. Pero a valor de hoy cerca de 25 mil millones de colones, debe ser un poquito más, pero cerca de 25 mil millones de colones. Lo segundo, y ese monto no es despreciable, es un monto, digamos, muy muy importante para la dinámica de esta economía. Y se está sintiendo, se está viviendo en el comercio, en todas las esferas, pues esta situación del café, cuando el café fue, digamos, que el motor de la economía de Pérez Celedón. Por esa razón se plantea renovar en todo el país 16 mil 200 hectáreas de café en seis años, es decir, unas 2 mil 700 hectáreas por año. Para esta iniciativa se requiere de un financiamiento de 17 mil 200 millones de colones. La idea es que en esos seis años se trabajen en el almácego mano de obra, insumos y transportes, teniendo un alto impacto en la economía de hasta 130 mil millones de colones. Con ello se proyecta un incremento en la producción de hasta un 39% en nueve años, es decir, unas 648 mil fanegas más. Esto a la vez permitirá generar 11 mil 200 empleos de manera directa y 26 mil para recolectores del grano. Eso va a ser para las zonas rurales que están necesitando hoy día. Eso es lo más importante en este proyecto, si lo hicimos ver al gobierno, que lo más importante es que esto va a generar fuentes de trabajo en las zonas rurales, porque ahí es donde están esperando. El gerente general de Copeagri, RL, indicó que se tienen que buscar las oportunidades, como las nuevas variedades de café, que permitirán mejorar la productividad. Si queremos ver futuro, como personas optimistas, con una actitud positiva, vemos hacia adelante, también tenemos que comprender que hay oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos? Bueno, tenemos en este momento nuevas variedades de café, que ya hemos probado, que tienen una altísima productividad. Para lograr una reactivación se tienen que trabajar en una serie de acciones. Claro, eso requiere acompañamiento, acompañamiento de crédito, acompañamiento de asistencia técnica, un cambio en la forma de trabajar, en este caso, las plantaciones, un cambio de mentalidad, un acompañamiento robusto por parte de las diferentes organizaciones, en este caso, por parte nuestra, a los productores y productoras. En Copeagri, RL esperan el apoyo al gobierno para que se lleve a cabo este proyecto de reactivación. ¡Gracias!